Televisa presenta La muchacha con esa cara triste El despecho por la muchacha que conocí Estoy muy feliz, señoras y señores Estoy realmente llena de energía Este fin de semana fue maravilloso realmente para mí En primer lugar quiero felicitar Maravilloso, de verdad La obra de lo que se ha conseguido en el Teletón ¡Superamos la meta! Un aplauso realmente para todos los organizadores Los que participaron, maravilloso Yo soy testigo presencial de la obra que hace el CRI Hemos estado en el CRI de Chiapas En Hidalgo en muchísimos Y es maravilloso lo que se hace Y a veces es normal Que cuando se haga una obra tan maravillosa Haya gente que quiera opacarla Pero no, porque los mexicanos no somos sontos Y nos damos cuenta Que realmente sin el Teletón Muchos niños se quedarían sin caminar Entonces a la gente que critica Yo les diría desde aquí Con todo cariño Averigüen, investiguen Y luego hablen Yo soy la primera en decir La obra que hace los CRI, el Teletón Por cierto, ahora tenemos ¡En Acapulco! ¡Tenemos CRI! ¡Bravo! Es increíble Increíble Y nosotros estuvimos en Chiapas Gracias a toda esa gente maravillosa Que me recibió El estudiante me recibían con cariño Y ahora me reciben con 10 veces más cariño Yo no sé qué pasa Miren ustedes esas imágenes La gente impresionante Cómo me recibió un Chiapas Muy lindo, realmente la pasamos Increíble con la gente por allá Nosotros fuimos a hacer el primer evento De Navidad En una comunidad Que me duelen todos los riñones Porque tuvimos que estar en carro Como una hora Pero no en carro En camino de tierra Pucutum, 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 Pucutum En una comunidad perdida En Chiapas de Corzo Donde realmente celebramos Con Pozol y Tamalitos Nuestra Navidad Una Navidad adelantada Para niños que jamás en su vida Habían tenido un regalo ¡Ay no! Las caras de esos niños De verdad ¡Gracias a Dios! Yo me siento realmente Muy orgullosa De todo esto Que a través de este programa Estamos logrando Gracias de verdad A todo mi equipo A toda la gente que participa A toda la gente que está En ayuda A toda la gente de Fundación Televisa También que nos apoya Porque logramos implementar Una escuela con computadoras Donde nunca había En su vida Se había imaginado Y llevamos Muchísimos juguetes ¡Gracias! De verdad Gracias a todos ¡Ay! Estuve en un palenque Señor director Qué divertido Lo del palenque De ahora en adelante Yo voy solo a palenque Les aviso ¡Juan Gabriel! Casi me vuelvo loca Y yo me quedaba afónica ¡Un aplauso! Afónica Yo daba de gritos De verdad Con las canciones Porque me las sé todas De memoria Increíble De verdad Fue divertidísimo Probablemente ya No puedo cantar Porque no se puede Mi voz es horrorosa Pero bueno Es increíble Que en momentos Importantes en mi vida En momentos así complicados Siempre aparece Mi amigo Alberto Mi amigo Juan Gabriel Siempre Cuando estoy Media deprimida O me ha pasado algo O alguna cosa Digamos Este Tengo dentro Aparece como si fuera magia Y digo magia Porque nadie como él De verdad Yo lo amo Con toda mi alma Y le agradezco De todo corazón Todo ese apoyo Todas esas palabras lindas Que me dijo el sábado Que nos quedamos Hasta muy tarde hablando Gracias Te amo con todo el alma Eres un ser humano Increíble Bien Se nos está yendo Uy como canta Que bárbaro Se mueve Es una Uy que bárbaro La verdad Que es increíble Como era Como era así Muy bien Un aplauso Para el vivo De Juárez Vamos ahora Con el programa Del día de hoy Está Karina Ay El cuñado Le hace la vida A pedazos La pobre ya no sabe Qué hacer Qué dice Karina Adelante A mala hora Llegué a vivir A casa de mi pareja Desde que llegué A vivir ahí Mi vida ha sido Un infierno Mi cuñado Le ha lavado Tanto el cerebro A mi pareja Que ahora tengo Que soportar Que los dos Me traten Como a una cualquiera Si no fuera Porque pagó La operación De mi madre Ella me habría Ido de esa casa Que pase Adelante Karina Bienvenida Bye Pasa adelante Karina Cuéntame una cosa Vamos a empezar Por el inicio ¿Cuántos hijos Tu tienes? Perdón La verdad No la que le mentiste Tengo cuatro La verdad Tienes cuatro A Alejandro le dijiste Que tenías dos ¿Empezaste mal Una relación? Porque las relaciones Tienen que ser Con la verdad Hay que hablar Con la verdad La mentira Nunca conmuché a nada Claro Porque si uno miente De ahí se agarran Los hombres Para decir Ay ya mentiste Una vez Seguramente vas a A mentir siempre Muy bien ¿Qué pasó con el papá De tus cuatro hijos? Yo lo Lo dejé Porque él me engañó Me engañó Me fue infiel Con él duré 12 años Y pues era el padre De mis cuatro hijos Se llevó a uno Si no me equivoco ¿No? Sí ¿A tu hijo mayor? El mayor Brian Tiene dos años Que no lo ve No lo ves Muy bien Se llevó a tu hijo mayor Y no sabe más de él De ahí tu mamá Se enferma Y conoces a Alejandro Conocí a Alejandro Porque fui a pedir trabajo A su restaurante Mesera Tú vivías en la calle ¿Me han dicho por ahí? Sí, Laura Como ella no tenía Para la renta Para pagar los gastos De mis hijos Y todo Pues se andaba Y yo no quería Que mi mamá se enterara De la situación Que yo vivía Porque ella está enferma Y fui a buscar trabajo De varios lados Y no me daban trabajo Porque como era madre soltera Es más complicado Es más complicado Entonces por eso dijiste Dos hijos, ¿verdad? Sí Para que te dieran trabajo Me están avisando por acá Que tengo que ir A una pequeñísima Pausa comercial Más adelante También estará Ricardo Montaner Aquí en Existema Va a estar acá Ricardo Montaner Y tenemos muchísimo más Es un programa lleno De casos resueltos Porque a partir de ahora Este programa va a mostrar Va a mostrar Todo el tiempo Lo que se está haciendo Hay muchas cosas Que no hemos podido mostrarles Por falta de tiempo Pero ahora yo quiero Que se sepa Cómo se apoya Psicológica y físicamente Aquí a las mujeres No con palabras Porque las palabras Se las lleva el diente Viento Hechos Y no palabras Adelante Adelante Caso resuelto Pausa y volvemos Laura tú estás pendiente de todos Laura nos llena su orgullo y pasión Laura tú estás pendiente de todos Laura nos llena su orgullo y pasión Pero vamos a regresar al tema del día de hoy Porque ella ha sufrido maltrato Ha sufrido violencia Siempre, ¿verdad? Humillación Mi cuñado le ha metido cosas En la cabeza a Alejandro Que soy una mala mujer Que no lo atiendo Que ando con los Como en el restaurante Que con el cocinero Que con el garrotero Y no, la verdad No la O sea, tu cuñado Envenena A tu marido contra ti Dime Tú sabes Tú sabes Dónde acudir En caso de maltrato No A dónde tienes que ir Y denunciar Que sufres de maltrato No ¿No sabes a qué organización Es ir? No, no sé Licenciado ¿Cómo es el sistema aquí? A ver, explíqueme Conozco el de allá Pero el de acá Sería bueno que el público Las mujeres Supieran sus derechos Claro Y supieran a dónde acudir Normalmente Pero como apoyo Están las organizaciones Del DIF Los DIF estatales Cuentan con organizaciones Que impulsan Y orientan a las personas Para hacer valer Sus derechos Como mujeres Exacto Eso es lo que tendría Que hacer señora En caso de que sufra De maltrato A partir de hoy Yo quisiera pedirle A mi productor A Luis Segura A Lala A Cristian Que me rotularan Permanentemente Las organizaciones Donde la mujer Tiene que acudir Así le enseñamos A la señora Cuáles son sus derechos Porque ahí empieza el problema Cuando no saben Cuáles son sus derechos Y no saben Dónde acudir Este programa Debe cerrar para educar Y para eso necesito Que me rotulen Todo el tiempo ¿Qué debe hacer Una mujer que sufre De maltrato? Ahí Permanentemente Muy sencillo Teléfonos Asociaciones Grupos Donde las puedan ayudar Muy bien Entonces tú sufres Permanentemente Maltrato De tu esposo De Alejandro Bueno Tu conviviente De tu pareja Al que conociste Cuando fuiste A pedir trabajo ¿Qué pasó Entre pedir trabajo Y convertirte En su pareja? Cuéntame Lo que pasó Que él me empezó A enamorar Porque yo le platiqué Lo que me había pasado Y yo lo había interesado En mi problema De mi mamá Y él me dijo Yo te voy a apoyar Con lo de la aparición De tu mamá Y ahora dice Que le tengo que pagar El dinero Que no me va a dejar ir Hasta que no le pague De todo Paremos ahí Una pregunta Mi amor Con todo respeto ¿Estabas enamorada De él O lo hiciste Por interés? Bueno Al principio Él me empezó A enamorar Y todo Y si Yo quería darme Una oportunidad Y lo acepté Y empecé A encariñarme Con él Encariñarte Es distinto Que amar ¿Verdad? Porque entre amar Y encariñar Yo me puedo encariñar Con mi perro Con mi gato Bueno No tengo mascotas Porque la verdad No tengo paciencia Pero una cosa es amor Y otra cosa es cariño ¿Verdad Estela? O sea Uno le puede tener cariño A su equipo de producción Al director ¿Verdad? A Ratón A mi camarógrafo Uno de mis favoritos A Polo no A Polo no A ese no le tengo cariño Ese es mi hijo Ese es diferente Un amor distinto De madre De madre a hijo ¿Verdad? Muy bien Bueno Todos mis inspiradores Son mis hijos O sea Yobana también es mi hijo Muy bien Es diferente Amar Y encariñarse No lo empecé a querer Interesarse Por el apoyo No, no Lo empecé a querer Porque me ganó Y me ayudó A rentar un cuarto Al principio Después Después de seis meses Ya él me Pues me hizo Bueno Me animó A vivir con él Me dijo Que íbamos a estar juntos Que no me iba a pasar Que no me iba a dejarlo De mi otra pareja De tu otra pareja Y de tu hijo mayor No sabes nada No, no sé nada No lo he visto En dos años Mira, ¿por qué? Yo hay una cosa Que no entiendo O sea Te aferras a él Porque te ayudó Porque te dio Porque económicamente Te solucionó ¿Qué dice tu puñado? ¿Qué dice Roberto? Adelante Esos son pretextos A veces ¿Qué dice? ¡Ay! ¿Dónde está el desgraciado? Sí, porque la cámara Era muy fuerte Y yo dije Que cámaras fuertes En este programa No sale Que pase Roberto Adelante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Con todo respeto Creo que deberías Ocuparte de tu vida ¿Por qué te metes En la vida de tus hermanos? Mira Primera Desde que Tuve uso de razón Tuve un padre Muy desgraciado ¿Tu padre era alcohólico? Era alcohólico Mi padre Por eso yo quedé Al frente de mis hermanos De Luis y Alejandro ¿Tu mamá murió? Mi mamá murió Murió hace 10 años Ajá Entonces prácticamente Tú te hiciste Descargo de tus hermanos Sí Y a tu papá Terminó siendo internado A un hospital psiquiátrico ¿Verdad? Porque tenía problemas De alcohol y de droga Desde muy chico Y obviamente El alcohol te mata Definitivamente El alcohol te mata Desgraciadamente Laura Entonces Tuve que ingresar A un hospital psiquiátrico En Baja California En Baja California Si mi memoria no me falla De aquel lado De Baja California Yo cuando Llegué a encontrar Después de haber muerto Mi madre Tres meses después Fui a buscar a mi padre Lo encontré Ya no me conocía De tanto tomar De tanto Que estuvo No sé a qué se metía No entendí De verdad Es muy duro Lo tuve que ir a meter A un hospital psiquiátrico Para poder Sí Yo esa historia la conozco Pero dime una cosa Roberto ¿Por qué te metes En la vida de tu hermano? ¿No crees que ya está grande Para tu parte de su vida? No, Laura No es que no Eso no le conviene A mi hermano Mira, mira A ver Alejandro No saben No saben la vida Que he llevado No lo saben Se meten todo Laura Se meten todo Con su culpa De su culpa De él Perdón un momentito Alejandro tiene 30 años ¿No crees que ya está grande? No, Laurita Desde que tengo El... A Luis lo separaste De su esposa De Patricia Pero es que Luis Laurita Y Alejandro lo quiere Separar de ella Es el que... El más chillón De todos ellos No es cierto Muy bien No, me dejas hablar Por favor Con todo respeto Con todo respeto Con todo respeto A Laurita Es que no... Además por tu tiempo A ver, a ver Estoy hablando con respeto A ver, vamos por favor Al tema ¿Por qué te metes En la relación de él? Mire, Laurita A mí lo que me molestó Es sobremanera Fue que la señora Engañó a mi hermano Diciendo que tenía Dos hijos Cuando no es cierto Tiene cuatro De acuerdo Uno lo debe mentir Yo soy así Sí, sí Eso está bien Eso está bien Laura, pero por su culpa De él Él escuchó platicar Con una persona Que tenía cuatro hijos Resulta que después Sale con que su mamá Se enfermó Ahí estamos pagando Se aprovecha del dinero Tu hermano pagó En todo caso Pagamos nosotros Porque el dinero De todos Porque el encargado El encargado De los negocios Soy yo, Laurita A ver, que pase Alejandro ¿Dónde está? El encargado De los negocios Soy yo Te he pagado todo Con lo que te paga Alejandro Muy bien Pero ella también Está trabajando Te he pagado Durante un año No me has pagado nada Bienvenido Alejandro ¿Cómo estás? Qué cosa A ver A ver Alejandro Nadie la buscó Ella apareció Empezó a trabajar contigo Y tú la llevaste a vivir contigo No es que ella se metió en tu casa Entonces, ¿por qué permites ahora Que tu hermano se meta en tu vida? Mi hermano me está abriendo los ojos Porque me mintió desde un principio ¿Qué? No es cierto ¿Cómo no? Es que esta chacha no te conviene No es cierto No te conviene No te conviene Muy bien, muy bien Cuidado que acá Las mujeres son reinas De este programa Las reinas son las mujeres Acá Acá las que ustedes mandamos Señores Muy bien Nadie te obligó A meterte con ella Se me hace que me embrujó Esta chava No, es que ve a la chacha Laudita Con culpa de él Perdí al bebé Que estábamos esperando ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Cuál es el bebé? Muy bien No te metas Tú no tienes nada que ver acá No, pues es que ¿Cuál bebé es? ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Pero cuál bebé? Andaba con el mozo Andaba con el cajero No es cierto No, no, no ¿Qué respuesta? Repito Silencio A ver, enséñame la prueba No es cierto No es cierto Video, fotos, algo ¿Dónde está? Pero yo sé que con mi palabra Mi hermano me cree Muy bien Pero yo sé Que con mi palabra La gente me cree Y eso es mentira No, no, no No es cierto Aquí mi hermano Es el que me abrió los ojos Y yo le creo a mi hermano Muy bien Vamos a ir a una pausa Regresamos en unos instantes Más adelante Ricardo Montaner Pausa y volvemos Vuelvemos Laura, no estás pendiente de todos Laura, no llenas de orgullo y pasión Laura, nosotros te damos las gracias Por ayudarnos a dar lo mejor Laura, tú estás pendiente de todos Laura, no llenas de orgullo y pasión Gloria, que pase Luis Adelante, por favor El hermano Adelante Bueno, ya se estuvo a silencio A ver Luis, tú estás defendiendo a Karina Dices que ella Pues no se merece el trato que le dan Y que tú perdiste a tu esposa por culpa de Roberto ¿Por qué me hace desgraciado? Pero por culpa tuya también Sí, pero déjame llevar por él ¿Para qué te dejaste llevar por él? Sí, claro No, pues ¿Es que te llevaba a fuerza o qué onda? No, no, no Es que no te llevaba a fuerza Luis Y él también estaba ¿Qué pasó con Patricia con tu esposa? No, él inventaba que andaba con otros hombres Y la verdad yo me dejé llevar por él Estuve en el caso también de unos de table dance Varias ocasiones por la culpa Bueno, por él No, no, no No me vas a decir que fuiste a table dance por él Pues, o sea No, sí Por favor Yo también igual Porque también igual A ver, ¿qué edad tienes tú? Yo 28 años ¿28 años? Y me vas a decir que vas al table porque tu hermano te manda No, no, no Porque estaba cerrado de ojos, la verdad Desgraciadamente Ah, cerrado de ojos Estaba cerrado de ojos O sea, yo ahorita hago cualquier locura Y digo, ah, no, mi hermana me indujo No, pues No, claro que no Claro que no No, no Igual era situación en donde estuvimos al table con mujeres y a tomar Claro, tú estuviste en una clínica internada Sí, por la culpa Te mata En un table, ¿verdad? Bueno, me gotearon ¿Exacto no eres tú? Me gotearon Y estuve en una clínica internada tres días Tres días y Y la única que estuvo ahí fue tu esposo Sí, Patricia desperté Y sin embargo Estaba lo mío La botaste Sí, no, no Salí de la clínica, Laura Y ella decidió irse por la culpa de este desgraciado No, no, por la culpa tuya también Bueno, perdón, pero si le... No, no, no Eres un desgraciado Sí, Laura Fue por culpa de él Porque él se mete mucho Muy bien, muy bien Porque él no te llama Este está ahí ¿Por qué hablan todos a la vez? A ver ¿Por qué hablan todos a la vez? Estamos tratando de entender algo Ok Lo que más que me da coraje Eh, para empezar Tú tienes otra nueva pareja Que se le ibas a... Ya creo que ella lo sabe, ¿verdad? Sí ¿Por qué, Alejandro? Tú me prometiste que no me ibas a hacer lo mismo Que me hizo mi primera pareja Bueno, para empezar A ver, a ver, a ver A ver, después dicen que yo me altero, señor productor ¿Cómo no me voy a alterar, señor productor? Frente a estas historias Que no tienen ni pies ni cabeza O sea, digo no tienen pies ni cabeza Porque hay que tener dignidad O sea, un poquito de dignidad Digo, no sé Y eso... Eso no es insultar Eso es abrirle los ojos a las mujeres Me están abriendo a mí los ojos Cállate la boca, ¿ok? No, me están abriendo los ojos Que salgan todos y se acabe el caso De verdad Vamos al caso del niño maltratado Vamos a una pausa Y regresamos con el caso del niño maltratado Yo tengo muchas cosas interesantes Para hacer aquí en el programa Y como te repito Una mujer que me dice a mí Que quiere librarse de él ¿Con qué autoridad le vienes a decir ahora Que por qué está con otra? Lo que pasa es que si no me deja ser feliz O sea, si él ya tiene otra pareja Que ya me deje ir ¿Por qué esperas para irte? Hasta que me pague lo que yo le di Ay, no me digas Durante un año A ver, a ver, a ver ¿Qué papel has firmado tú? No me ha pagado nada ¿En silencio? ¿Qué papel? ¿Qué pruebas hay? No he firmado nada Bueno, si te vas Traigo a tu mamá de sirvienta Yo no sé quién Yo traigo a tu mamá de sirvienta Simplemente nada más ¡Silencio! Alejandro ¿Cómo? Muéstrame tú los papeles de la deuda ¿Cómo sé yo que tú le diste? Tengo las notas de la factura de la operación Y con eso me lo he puesto Perdón ¿Tú como pareja ya podías haber pagado la operación? Ya no sé si sea mi pareja ¡Ah, lo lamento! Lola, como abogado te digo Mamacita, tú no tienes ninguna deuda con él Ninguna Vamos a una pausa Y regresamos en unos instantes con ustedes Más adelante Ricardo Montaner Mañana tenemos un programa muy impactante Sobre las consecuencias de un secuestro Unas historias que salieron además en los medios Muy, muy buenas No se las vayan a perder Vamos a una pequeña pausa Y soy muy feliz, la verdad Muy, pero muy feliz A pesar de que algunos lo quieran ¡Soy muy feliz! Pausa y volvemos Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Ahora tú estás pendiente de todos Laura nos llena su orgullo y pasión ¡Qué pase Patricia! ¡Adelante! Por favor, Patricia Señor, 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 siéntese Patricia, por acá, por favor Patricia A ver, ¿qué parte no me entendí yo de lo que...? A ver, Ada, no entendí nada Tú estabas molesta con él, estabas feliz con él, no entiendo nada Yo estaba disgustada con él por culpa de su hermano Ah, pero ahora entré y lo abrazaste, ¿no? ¿Por qué lo abrazas y estás disgustada con él? Porque, bueno, en parte yo lo extraño mucho Yo lo extraño mucho, tú vienes Muy bien, señores Él le extraña mucho, él le extraña mucho ¡Qué bonito! Después no te quejes Porque de verdad, y esto no es una agresión hacia una mujer Esto es la realidad Cuando uno permite, admite y sigue Quiere decir que le gusta Oye, por eso me fui Perdón Lo lamenta Ahora te fuiste, ahora regresaste Y ahora lo extrañas ¿Cómo va a extrañar uno a un hombre que era mal? Pero yo la amo, señorita Laura, yo la amo Muy bien, tal para cual Es el amor de mi vida Tal para cual Ah, sí me interesa para cerrar esta historia, la verdad Una parte que es muy importante, ¿no? Porque aquí hay un niño de por medio Un niño de 12 años ¿Qué pasa con tu hijo? Se lo llevó mi primer pareja ¿Dónde está? No sé, traté de localizarlo Y me dijeron que estaba en Hidalgo Ajá Pero la familia de mi esposo no No me daba Muy bien ¿Y los demás se pueden retirar, por favor? Adelante Los señores, por favor Anda con tu esposo, mamita Sean felices Adelante, adelante, por favor Muy bien ¿Qué pasó con tu hijo? Se lo llevó mi pareja, Jaime Porque él me fue infiel, la verdad 12 años viví con él Muy bien ¿Tenemos tiempo, señor director? Por favor Tenemos 21 minutos Tenemos 21 minutos Muy bien Que pase Jaime Y que pase, verdad El niño No, no, no El niño no Cierrenme la puerta de la psicóloga, por favor O ¿Se podrá o no? Señor licenciado En estos casos Puede salir el menor de pantalla o no O es preferible que no salga, verdad De preferencia no Ok Entonces, no En la sala de Estela, por favor Que la vuelta me espere afuera Y este Ajá Y que pase El niño, que pase El ex marido Que pase por acá, por favor Que pase adelante, Jaime Jaime Adelante, Jaime, por favor A ver, pide con flores Ay, Dios mío De mi vida El mundo se va a acabar Buenas tardes Muy bien Te largas dos años Y pide con flores Bueno Yo sé que no es una excusa Pero la verdad Estoy muy arrepentido El haberme ido Muy arrepentido Todos estamos arrepentidos acá ¿Qué está pasando? A ver ¿Será el espíritu navideño? Tal vez Tal vez Será el espíritu navideño No, no A ver Siéntate ¿Por qué te llevaste a su hijo mayor? A tu hijo mayor A los Lo que pasa es que este La verdad este No supe ni cómo este No supiste A ver Vamos a hablar con el niño Señor productor A ver, por favor Vamos a hablar con el niño Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿Cuántos años tienes, mi rey? Diez Diez años Eh, me estaban contando Que tú estabas extrañando A tu mamá Sí, la extraño mucho Cuéntame ¿Por qué no la ves? Porque No, no sé ¿No sabes? No ¿Y qué quisieras decirle a tu mamá? Que la extraño mucho Que Que la quiero Y que la quiero abrazar Que la quieres abrazar Bien Eh, pero tu papá Te trata bien, ¿verdad? Sí ¿No te trata mal? No Muy bien Que pase la mamá Para que vea a su hijo Después de dos años Adelante Aquí está tu mamá Para que la veas Muy bien Igualita a su mamá Es impresionante ¡Uuuuuh! Muy bien Muy bien Ella No lo veía Durante dos años Eh Obviamente A partir de ahora Ella no tiene ¿Por qué se quedan Con los hombres así? Estela No entiendo Laura, de verdad Que eso es un problema Que ojalá podamos Que podamos arreglar Lo más pronto posible A través de este tipo De programas Para que la gente Se entere Lo que es normal De lo que no es normal Una persona No debe de tolerar La más mínima agresión Porque es O sea Van mermando poco a poco Y ese es el problema Laura Que como van mermando Poco a poco Ya cuando están hundidas Ya no pueden salir Ya es muy difícil ¿Verdad? Entonces necesitan Muchísima ayuda Y bendito Dios Que existe este tipo De foros Para que la gente Se dé cuenta Lo que no es normal Exacto Porque la gente Que cree que es normal Sí Es lo peor de todo Exacto Viven La vida de sus abuelos De sus tíos De sus sobrinos Que todo es de violencia Y lo normalizan Y no es normal Y que sepan Que se puede salir De esto Y lo que tenemos Que hacer también Estelita Es procurar A partir de mañana Darles A dónde deben ir A dónde deben acudir Qué instituciones Y qué hacer Porque viste lo que decía Ella No saben qué ser No sé Exactamente Las instituciones Deberían de dar Muchísimo más Difusión Sí La dan Todas las instituciones Dan difusión Y acudir a lo mejor Aquí Laura Para que nos ayuden Que dar la difusión Así es Es nuestra obligación Como medio de comunicación De dar difusión Muy bien Y eso es lo que vamos a hacer Muy bien Karina No crees que eso vale más Que cualquier hombre Sí Muy bien Jaime Quería decirte algo Quédate acá tú hablando Con Estela Y vamos a conversar Ahora con Jaime Que ya está a punto Para hablarnos del amor De ingresar a este foro Ricardo Montaner Muy bien Esto es lo que no es el amor Esto es lo que no es el amor Vamos a saber con Ricardo Qué es el amor Porque el amor Está basado en el respeto Y si no hay respeto No podemos hablar de amor Por favor Señorita Laura Yo he venido aquí Este A pedirle perdón a Karina Ajá ¿Por qué le engañaste? Yo sé que no tengo excusa Pero teníamos problemas De dinero Pero estábamos mal Ah O sea que porque tiene El problema de dinero Tú lo engañas a la mujer No, no A ver A ver Porque soy bella bruta No entiendo Soy bestia No sé A ver O sea Tiene problemas con tu mujer Y le engañas No señorita Laura Lo que pasa es que Ella tuvo un aborto Y se deprimió demasiado Ajá Entonces la verdad Cuando uno pierde un bebé Lógicamente que se deprime ¿No? Pues yo no supe apoyarla En ese momento Yo Rusqué otros caminos Y la verdad Estoy muy arrepentido De todo esto que he hecho Le vengo a pedir perdón Ya que me Ya que me dé otra oportunidad Por favor Te lo pido a la rodilla A ver, a ver Un momento Un momentito Porque yo quiero escuchar ¿Tú sientes algo por él? Mira Laura Sí me dolió mucho Lo que me hizo Me causó mucha desconfianza Lo que él hizo Pero Él siempre ha sido El amor de mi vida Es el padre de mis cuatro hijos Muy bien Yo creo que lo primero Que tienes que hacer Es Esperar ¿No? No te entregues tan fácil Porque cuando uno es fácil Después abusan de uno Que te demuestre Que realmente ha cambiado No bastan flores Para demostrar Que uno cambió Las acciones Acciones No regalos No flores No acciones ¿Ok? Muy bien Pasen por favor Con Su hijo Porque me avisan Que está El papá De A ver un momentito El papá de Alejandro De Roberto Y de Luis Está acá Me dijeron que estaba acá Que él tuvo un problema De alcohol Y vine a dar un pequeño mensaje Antes de Ricardo Montaner Como Destruyó Porque tenía Una serie de propiedades Tenía una serie de cosas Y destruyó todo Por culpa del alcohol El alcohol Es el peor enemigo Señores En serio Los va rodeando Los va Es como una telaraña Cuando estás adentro Ya no puedes salir Chicos Tengan cuidado Que pase El papá de Roberto Luis Y de Alejandro Estuvo Cinco años Adelante Muy parecido a Roberto A Luis Muy bien A ver Gracias ¿Qué tienes que decir A favor de todas las cosas Que he visto En contra de tus hijos Que te culpan a ti De alguna manera Por tu alcoholismo Laura yo realmente Me siento culpable Se me cae la cara De vergüenza A través de la debilidad Que he tenido en mi vida Del alcoholismo Y la drogadicción Yo sé que soy culpable De que mis hijos Anden por malas actitudes Y malos caminos Yo estuve recluido Mi hijo Roberto Me encerró en un grupo Fuera de serie Que lo cerraron Por cierto Porque creo que Hubo una denuncia Hubo una denuncia Y destruirla ¿Por qué? ¿Por qué preferir Tirarte en la calle Que no comas Y que estés rodeado De basura Y de perros Que te laman la carne Y cuenta Te da el estado de alcohol ¿Por qué llegar a eso? Con tres hijos Desgraciadamente La enfermedad Del alcoholismo Porque ahora sé Que es una enfermedad Pero también es una enfermedad Que uno la busca Porque perdóname Que nadie te mete El alcohol a la fuerza Por la boca Y nadie te mete La droga Uno hace lo que le da La gana Porque muy fácil Es Ay Yo soy enfermo Y claro Como soy enfermo Me meto tres botellas De tequila No Uno tiene voluntad Uno decide ¿Tomo o no tomo? Es cierto Entonces Desgraciadamente La fuerza de voluntad En mí falló Falló Y tuve que caer En la drogadicción Y el alcoholismo Ojo Ojo Uno puede Volver a empezar Mientras hay vida Y esperanza Claro Me dicen que tú Has cambiado Sí, así es Llevo ahorita Aproximadamente un año Sin beber Y sin drogarme Y creo que es a través De los compañeros Que tengo en el grupo La diferencia En el grupo primero Que estuve fuera de serie Y el grupo En el que ahora estoy Es de que Es un trato diferente En donde realmente Hay interés Para que pueda cambiar La persona Donde realmente Le ayudan Claro Te ayudan a cambiar Comprenden el problema Que trae Desde los 10 años Tomas alcohol Desde los 10 años O sea ¿Cuántos han tomado alcohol De tu vida? 50 años 50 años ¿Y 50 años ¿Y 50 años Drogándote también? No Drogándome menos Pero Porque empecé La drogadicción Como por ahí De los 16 años 50 años ¡Ay, o menos Mucho menos! Sí, poquito menos No hay tantos Muy bien Tú viniste a recuperar A tus hijos Y la verdad Que vas a tener que hacer Una batalla Bastante grande Porque Se han perdido ¿Qué dices? ¿La enfermedad O la fuerza de voluntad Tiene que ver En el alcohol Estelita? Pues mira Laura Te acordarás Que el año pasado Fui a un congreso En donde decían Que la adicción No se podía llamar Enfermedad Porque entonces Le quitas la responsabilidad A la persona Entonces Tiene mucho que ver La decisión Y si llega un momento En el que Aunque quieren Ya no pueden Por eso es que La terapia De verdad Ayuda muchísimo Para sincronizar El quiero con el puedo Ya cuando tocan fondo Y dicen Ya por favor Ya no puedo Seguir con esto La terapia funciona Maravillosamente Muy bien ¿Qué recomendación Para Karina Jaime Y el niño? Bueno precisamente Yo les estoy diciendo Que ahorita reunirse No es lo más sano Porque hay muchísimo dolor Él al alejarla De su hijo Pues de alguna manera La lastimó tremendamente Fue un acto De mucho coraje Y de mucho odio A ella Entonces Nuevamente reunirse Pues de verdad Que no se debe de hacer Se tiene que hacer Todo un proceso Para reparar el daño Y todo el dolor Que hay entre esta pareja Y entonces Ahora sí Fundar una familia Muy bien Te voy a mandar Aquí al señor Para que hable con él Y vamos brevemente Con el caso de maltrato Que ya está aquí En unos segundos Ricardo Montaner Pausa y volvemos Laura tú estás pendiente De todos Laura tú estás pendiente De todos Laura nos llena Suelto su pasión Vamos adelante Con el caso de maltrato Señor licenciado Tenemos los papeles ¿Verdad? Sí ya Muy bien Adelante con el caso De maltrato Perdón Que salgan las personas De la sala de Estela Ah no Que venga la abuela acá Sí que venga la abuela acá Sí mejor Mejor Que venga la abuela acá Adelante por favor Adelante con las imágenes Primera o sí Alexis El día de ayer Cumplió Cuatro años Mi abrazo Yo te he traído Un regalo de cumpleaños Esta es la hebilla Que le cayó al niño En la cara Quiero que vea La gente El público Miren la espalda Cómo tiene Es una orden de arresto ¿Qué es lo que pasa Y tú por qué Permites esto? De hecho a mí También te pega A ti también te pega Él tiene hermanos abogados ¿Cómo es? Son sus tíos La amenaza Le dice Que no le va a hacer nada ¿Por qué le pega señora? Porque no es su papá No tenía idea Hasta que viste su espalda ¿Qué hiciste tú Cuando le estaba pegando A tu hijo? Pues intenté quitárselo Y de hecho yo le dije Que si me volví a pegar Que iba a venir contigo Y decía que no te tiene miedo Qué bueno que no me tengas miedo ¿Sabes por qué? Porque hoy maldito Te voy a demostrar Quién soy yo Muy bien No voy a permitir Que nunca más nadie Te haga daño ¿Estamos? Dame un abrazo fuerte a mí A ver Mi abrazo No Señores Nosotros obviamente Inmediatamente Lo denunciamos Él huyó Así es Tenemos todos los documentos Pero lo más increíble señora Y acá está la abuela Que estuvo con nosotros ese día ¿Cómo puede ser posible Que tu hija Se largue con el maldito Al otro lado? Se fue ¿Qué es lo que pasa princesa? Encima te robó Si no me equivoco Tu propia hija La que estaba llorando Ahí el otro día A ver ¿Qué pasa con las mujeres? La misma mujer Que dice que le pegan ¿Vieron ustedes La espalda del niño Cómo lo masacraba? Esa mujer se va con el hombre Se fue Gracias al licenciado Y a ti O sea Yo pude recuperar al niño Porque de hecho Ella también se lo había llevado Y el licenciado me ayudó Porque a mí me daba miedo Laura Que me fuera a matar a mi niño No sé Después de lo que vimos La ha podido matar Él denunció al hombre Si tenemos ya La espalda Corrió como las ratas Así corrió Porque en cuanto él vio tu programa Lo primero que hizo fue huir ¿No? Porque no dio ni la cara Desgraciadamente ¿Pero por qué tu hija se va con él? No lo sé Yo también quisiera saber Nosotros hemos logrado Que hiciera un zoom de la cámara Porque esto es el programa de Laura Bozzo Esto es hechos Hechos concretos, reales Reales Reales, por favor Señor licenciado Aquí le entregamos a la abuela La patria, potestad, guardia y custodia Del menor Alexi Martínez Ríos A María Robledo Flores De manera definitiva Con lo cual Con lo cual Nunca más nadie Podrá volver A hacerle daño A esta criatura Nunca más nadie Podrá hacerle daño Aquí está Aquí está Y te hago entrega Entonces De los documentos Que te acreditan Como la única persona Que puede tener a su cargo Al menor Ya tu hija Ni el padrastro Jamás Podrá volverlos Podrá volverlos A tocar Muchísimas gracias Mi querido licenciado Vamos a sacar Pequeñas píldoras Cápsulas Pequeñas Ojalá se pueda En esta temporada Si no en la próxima De lo que se debe hacer En caso de maltrato Y además Como me dice Esther Tenemos miles De casos Que no han salido Estadísticas De toda la ayuda Que hemos dado Y a la señora Obviamente ¿Qué le vamos a dar Esther? ¿Se quedó sin nada En su casa? Todo me lo robó ¿Todo te lo robó? Para irse a seguirlo A él Para irse a los Estados Unidos Le robó todo a la madre Muy bien Nosotros implementaremos Toda la casa de ella Y le pondremos Un puesto de trabajo Que pasen Por favor Saquen una silla Antes de que cante Que pase ¿Verdad? Déjenme una silla Que va a venir Ricardo Montaner Señores ¡Que pase Ricardo Montaner! ¡Ey! ¿Qué está? ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena tarde! ¡Vamos que la vida Es una fiesta! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo está? ¿Bien? ¡Feliz de verte! Todo chévere ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Aquí hace un calor Bárbaro, mano ¿Qué calor? Hace un calor bárbaro Cierto En este estudio ¡Qué bárbaridad! A ver, a ver, a ver Primero un aplauso Que estuvo aquí En el CENETÓN ¡Ay, qué bueno estuvo, eh! Te vi, te vi Estuve cantando nuestra canción Porque yo me robé el Soy Feliz ¿Viste como la gente? Tú sabes que es mío La gente en el auditorio Se prendió inmediatamente Con el Soy Feliz Eso me trae tan feliz Tan contento Es que aquí Lo tenemos todo el tiempo El Soy Feliz Gracias, Laura Porque pusiste mucho Esa canción en el programa Y no la quite Porque me ha ido muy bien No, seguimos De hecho, estoy viniendo a México A hacer tres conciertos ahora de la gira Guárdenme, guárdenme cabrito en Monterrey Y camarones en Guadalajara Ay, no, el cabrito de Monterrey es maravilloso Sí, muy bueno Y los camarones en Monterrey son los mejores No, no, en Guadalajara Son lo máximo Buenísimo Muy bien, me dicen que A ver, Suárez, ¿qué te pasa? Relájate, oye ¿Qué pasa, el graciado? No, no Tranquilo, déjalo tranquilo ahí al pobre A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué altera este hombre? Porque él se pone a darte instrucciones ¿Está alterando? Quiero escuchar el tema éxito Sí, ahorita lo hacemos Pero déjame decir algo Déjame decir algo Espérate, relájate Yo me lo quiero para churrar toda la vida Lo he ido a las entrevistas con Susana Jiménez Que son una hora y a mí no me da bola Yo quiero que me hables Me cuente su vida Y es abuelo Haceme caso De lo que te voy a decir Que estaba viendo ahorita El caso que estabas presentando Ah, lindo Yo no me voy a poner triste ni nada Pero la única manera Laura, de borrar esas huellas de ese niño Pues esas huellas de la piel Probablemente desaparezcan, ¿no? El problema es la huella que queda en el corazón Y en la mente de los niñitos A mí me conmovió mucho Tú sabes que uno Yo tengo ya 18 años trabajando con niños En todo el continente Y en casa estamos acostumbrados A tener niños con capacidades especiales Niños que han sido abusados En Argentina mismo Estamos apoyando también un proyecto Para niñas y adolescentes Que son abusadas Y que quedan embarazadas Producto de ese abuso Eso es terrible Y tú conoces mejor que yo esos casos Pero me conmovió mucho eso que vi Y la única manera de borrar eso Es con amor Por lo tanto Exacto Los familiares de ese bebé Que acabo de ver ahora En sus heridas de la espalda Vi cuán profundas pueden ser Las heridas en el corazón Que son peores Y los familiares lo único que tienen que hacer Es borrarlas con amor Es la única manera El amor de ustedes De la familia Es lo único que va a poder Suplir esa herida Librarlos de esa herida Un aplauso Vamos con el Soy Feliz Bueno voy a cantar Ya déjame en paz Caramba El desgraciado Qué manera de molestar El otro día comimos unos espaguetis Allá en Ragazzi Sí me contaron Allá en Miami Ya pronto voy a estar ahí Además estuvo bailando Muy lindo por tu institución Sí lo sé Y te ganaste 10 mil dólares Que eso nos lo dieron a A la ventana de los cielos Muy bien Muy bien Vamos con el Soy Feliz Por favor Y te quiero ver bailando ahí con la gente Por supuesto que vamos a bailar todos Mañana te mando Mañana A ver a ver Mañana te mando 10 invitaciones Para la gente que está aquí Para que vayan a verme Muy bien Gracias Laurita Vamos a repartir Vamos a cantar Soy Feliz Vamos a ver todos Vamos a ver todos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí Deja la queja ya La vida es torta Con alegría Asume el reto Que más te importa Sabiendo ser feliz Deja no ser feliz No habría tristeza Ni pese mismo Podría sonreír Baila en la calle Ni cosas bellas Grítale al mundo Yo soy feliz Soy feliz Soy feliz Amo que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Amo que la vida es una fiesta ¡Vámonos! Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde vas, muchacho? Con esa cara triste Deja el despecho Por la muchacha Que conociste Sonríe un poco más Vuestra esos dientes Ven a la esquina Que la parra está Ya está caliente Baila en la calle, di cosas bellas, grita en el mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta